Tiempo de nacer Tiempo de edificar Tiempo de perder y tiempo de encontrar Tiempo de guardar y de volver a sacar Tiempo de jugar, tiempo de trabajar Tiempo de callar, tiempo de gritar Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su momento Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su momento Tiempo de odiar y tiempo de amar Tiempo de guerra, tiempo de paz Tiempo de, tiempo de trabajar Tiempo de, tiempo de no recordar Tiempo de bajar, tiempo de coser Tiempo de correr, tiempo de solucionar Tiempo de enamorar, tiempo de perdonar Tiempo de seguir, tiempo de parar Tiempo de parar Y qué importantes son estos tiempos, eh Ay, sí Y qué pocos los valoramos Sí Pero bueno, tampoco hay que quedar separados siempre No Tiempo de parar, tiempo de parar Y qué importante son estos tiempos, eh ¡Ay, sí! Y todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento Repite conmigo, todo, todo, tiene, siempre, 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 su tiempo, su tiempo Gracias por ver el video